¿Qué es la agenda oculta? Y del que ya habíamos tenido algunos adelantos previos como Bow Run o el que veremos aquí, el Golden Liar, un disco que vuelve a mostrar la vigeneridad absoluta que tiene este artista en sus trabajos, en el que es capaz de mantenerse diverso e íntegro al mismo tiempo. Fue este día 11 de grandes lanzamientos, muy esperados por nosotras, al de Manuel, también habría que añadir el de Long Road North, The Cult of Luna. En este caso, como no hay un videoclip nuevo y ya salió en una agenda oculta, pues no lo vamos a incluir. Así que vamos a saltar directamente al Kruller, The Outer and the Punisher, el nuevo trabajo de Tristianson, esperadísimo. Han pasado cuatro años desde Sub-Eastland y un nuevo paso en su demostración de sus dotes dentro del bricolaje industrial. Un disco que resulta algo más melódico que los anteriores e igualmente brillante, no comentaremos mucho más ya que es posible que vuelva a aparecer en el canal. Esperemos que en forma de review el 6 de abril estará actuando en Bóveda en Barcelona. Otro lanzamiento muy especial, en este caso del 18 de noviembre, fue el nuevo disco del indonesio Januario Hardy, que con el nombre de Pure Gruaz nos lleva entregando excelentes muestras de black metal en los pasados años. Un disco que ya apareció en el Wednesday Worldwide Music, esto que hacemos por Instagram y Facebook de recorrer y de buscar proyectos por el mundo entero. Y también aparece en la página web, se titula Himno of the Woeful Hearts, el himno a los corazones afligidos. Y está dedicado, es un homenaje a una madre víctima del genocidio indonesio de los años 65-66. Su hijo fue secuestrado, torturado y decapitado por las autoridades. Y durante estos 50 años ha tenido que mantenerse, ha tenido que sobrevivir, ocultando el dolor y el desprecio cada día que sentía hacia los perpetradores. Hablamos de la campaña lanzada tras el golpe de Estado con el apoyo occidental del general Suharto, para erradicar al Partido Comunista indonesio y para presionar a la población migrante china, y que causó entre, dependiendo de las estadísticas, entre medio millón y tres millones de muertes, a los que hay que añadir otros tantos millones de torturados, detenidos ilegalmente y violados. Unos hechos históricos sobre los que no iréis a hablar demasiado por aquí, tampoco aparecerán libros acerca de la historia negra de los aliados de Occidente. Y así nos va. Recomendamos de paso dos documentales. Uno se llama The Act of Killing, que es un documentalista que acompaña a uno de los torturadores de aquella época y que hace elogio de sus actividades delictivas contra la humanidad. Y el otro se llama 40 años de silencio, una tragedia en Indonesia. Es, sí, efectivamente, de Robert Lemelson. 40 Years of Silence, an Indonesian Tragedy. New Nostalgia New Nostalgia es el título del disco de debut de una formación llamada Dead American y formada por músicos que, a pesar de ser su primer disco, ya llevan una larga trayectoria, se consideran parte de la generación Warped Tour y han vivido desde los inicios todo el movimiento del metalcore. El título del disco haría referencia a esa nostalgia por un sonido que, si bien no ha perdido el apoyo de la gente, es cierto que adolece un tanto de frescura. Intentan, con este trabajo, dotarle de una cierta revitalización. Y vamos a escuchar un tema llamado Choke. Los que pasan de revitalizaciones, nostalgia y referencias al pasado y solamente crean nueva brutalidad son los alemanes Consumer, con V, y aparecer en una agenda oculta, pero aprovechamos que hay algún videoclip nuevo y que el disco se publicó el viernes pasado para traerles con esta canción, con este blank y ya cerramos la agenda oculta. Por hoy, nuestra pretensión es intentar, ahora que tenemos un pelín de tiempo más, grabar alguna más seguida. Os recordamos que están los enlaces a las redes sociales y que todavía estamos esperando que alguien entre en nuestra dinámica y maravillosa comunidad de Discord.